El contenido de BTS en plataformas de streaming no para. Si no sabes por qué lo decimos entonces sigue leyendo pues próximamente llegará a Netflix una película de la popular banda de K-pop que te hará amarlos aún más. Sabemos que BTS es sinónimo de éxito, por lo que todo el mundo quiere tener a Jin, Jimin, Jungkook, RM, J-Hope, Suga y V en su catálogo, obviamente las plataformas para ver series y películas no se pueden quedar atrás. Si quieres saber un poco más sobre la historia de Bangtan, debes de saber que próximamente se estará estrenando en Netflix una película de este grupo de K-pop que se ha convertido en la favorita de millones y nosotros te decimos de qué trata. ¿Cuándo se estrena Bring the Soul en Netflix? Ahora sí, vamos con lo que te tiene leyendo esta nota. ¿Cuándo llega Bring the Soul, la película a Netflix? Resulta que este largometraje con una duración aproximada de 1 hora 40 minutos estará disponible en la plataforma digital a partir del 10 de septiembre. ¿Cuántas películas de BTS hay? Esta no es la única película de BTS que el ARMY ha podido disfrutar. Pues además de Bring the Soul, también tenemos Burn the Stage, Love Yourself in Seoul y Break the Silence, siendo 4 en total. Definitivamente uno de los días más esperados para la plataforma de Netflix es el 10 de septiembre, en donde todas las personas que tengan su suscripción podrás ver la película de BTS y aprender un poco más sobre estos idols. No olvides seguir a Sónica en Facebook y contarnos qué te pareció. No olvides seguir a Sónica en Facebook y contarnos qué te pareció.